Este es un evento que organizamos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este año. Hicimos una convocatoria en la que le pedíamos a niñas de Playa del Carmen, Cancún y Puerto Morelos que nos mandaran un correo diciéndonos por qué les interesan las ciencias exactas y específicamente por qué les interesaría conocer cómo cuidamos a los delfines bajo cuidado humano en delfinos. Nosotros elegimos a siete niñas y les proporcionamos el transporte para traerlos a delfinos Riviera Maya. Tuvimos el placer de recibirlas aquí con nosotros para poder mostrarles un poquito de la parte interna en el área de la medicina veterinaria con respecto a los delfines. Pudimos compartir con ellas desde el momento en que se toma la muestra en el agua con los animales para poder enseñarles desde la base hasta el momento donde se procesa la muestra en el laboratorio y que ellas pudieran comprender cómo es el tema de la medicina en estos animales. Llegamos a la camioneta y nos bajamos, pasamos como por un pasillito de árboles y llegamos a una parte en la que nos iban a poner chalecos y nos fuimos a una zona en la que había dos delfines, la mamá y el chiquito, y nos dejaron tocarlos y ver cómo sacaban muestras. Fuimos a cambiar y regresando de eso nos explicaron algunas cosas sobre los delfines, los esqueletos, y después fuimos a un laboratorio para ver cómo se sacaban muestras o cómo era su sangre. En el caso de las pequeñas es bueno verlas desde tan chiquitas con las ganas con las cuales uno se veía a esa edad también. Entonces para nosotros representa la verdad un honor ser como los guías en este camino. Son la mitad de la población, son mujeres y niñas, únicamente un tercio de todos los investigadores son mujeres y aunque un tercio de todos los investigadores son mujeres, únicamente el 12% de los miembros de las instituciones académicas son mujeres. Niñas que cuando son niñas están muy interesadas en la ciencia pero no continúan con este camino, es porque no se les dan las oportunidades. Y Delfinus decidió abrir este panorama a algunas niñas que decidieran conocer sobre cómo se cuidan los mamíferos marinos. Muchas veces, y ha pasado que el tema género de mujeres no era como lo más convencional en esta área de la medicina o de las ciencias más científicas, entonces que ellas se dejen guiar por esas ganas y que sepan que siendo mujer también pueden llegar muy lejos. Se me hizo muy interesante, me gustó mucho porque convivimos con los delfines, aprendimos nuevas cosas, y estuvo padre también la cosa del laboratorio. Sí, la verdad sí, como que me motivó más a estudiar, la verdad. Siempre quise estudiar Veterinaria, pero todavía no estoy decidida bien a qué especialidad. Es abrirles este panorama, que vean que nuestro equipo de Veterinaria tiene bastantes mujeres, la mayoría de nuestro equipo de Veterinaria son mujeres que se dedican a estar con los delfines y a cuidarlos, y que sí se puede, ¿no? Si nosotros les damos este incentivo, ellos pueden continuar este camino para dedicarse, si no a Veterinaria o a Biología Marina, pero que continúen en el camino de la ciencia. Pues que cuiden mucho a los animales y en general al medio ambiente, que si les gustaría estudiar Veterinaria, que sí le echen ganas, porque se siente bonito estar enfrente con un animal.